Buenas noches mangas de Virgues, aquí estamos en otro video de Le Forest con estos dos pedazos de peruano Va, regalines el peruano, comandante serra el lorto, gordo, tetudo Soy gordo, tetudo, pero no soy peruano Serra el lorto, boludo vos seguramente estás en la esquina vendiendo papa a la concha de tu tía Tu familia, y todas las abuelas de los bolitas son todas iguales Bueno, dale, vamos a jugar, dale, metete en agua Bon voyage Ey, enséñame porque no sé que hay que hacer Tsunami Güey, seguimos a los otros dos, más o menos a los otros dos nos vamos a jugar un poco Mirá, seguime a mí que yo soy re pro en este juego Bien, después te tengo que revir yo, Romeo Anda, Matías Si todo lo que sabés, Matías, te lo enseñé yo O sea, de saber saber más él Ey, de saber saber más él Pero, jugando acá soy yo el mejor no, viste, como PDP en cualquier juego, amigo Anda, conchudo, si no sabés ni mover el PC Si Dale, después le juego a una del counter, mirá como te rompo la de saberlo A tu vieja le voy a romper la cola Eh, con mi vieja no se jode, pelotudo A concha de tu madre Yo jodo con la gente que se me cante el logro Bueno, dale, dale, vamos a la clase, y te cago piña Apurá, apurá, dale, te espero Vivo en French, mi 950 Oh, lo dije adelante de todo Ya sé de dónde viví, Matías me pasó tu dirección Bueno, vení entonces, no te da la sangre Sangre de boliviano Dale, ahora no voy porque me van a robar Si, a Valentino le robaron ¿En serio? Si Y al Rocho también Que de serio, a Valentino lo tocaron todo, boludo Acá ya estuvimos, boludo Si, ya estuvimos acá No Esta, 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 esta quemando Ya sé que me estoy quemando, boludo Vuelo, huelo a carne de bolita Carne de rueda Hay que, vamos, vamos Al agua, al agua negro Al agua negro, 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 negro Al agua negro, 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 negro No tengo oxígeno, me voy a morir No tengo oxígeno No tengo oxígeno Me voy a morir, no tengo oxígeno ¿Tenés oxígeno pedazo de boliviano? ¿Tenés oxígeno pedazo de boliviano? Si tengo Ay, que lazo No, ¿por dónde subimos por acá, boludo? Ah, por acá, por acá Salí, 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 salí Acá creo que salimos a la profundidad, creo Ah, no, no, salimos a otra cueva A ver No, salimos a la profundidad, vamos a buscar otra cueva, vení Si, yo me recontra por ahí, boludo Si, yo me recontra por ahí, boludo Me estican, no desfile Salió un para afuera, boludo Pero se podía seguir abajo No, no Si No, vos, vos Si, vos, vito Pongo yo la jugada ¿La hacés vos? Bueno Si No tengo hojas, qué lindo Creo que voy a cambiar de color deteriorado No, si lo puedo agarrar No, pastaba en rojo, para que lo cambia de cero, ¿verdad? No, 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 no Mira, Matías, está allá abajo Mira, Matías, está allá abajo Esperá que... Ahí va No, 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 no Es que... Es que... ¿Cómo me está por ahí, boludo? No, boludo, la que tengo acá Vamos a buscar otra cueva Ahora, cuando venga a barrer Espere, boludo ¿Dónde hay un mutante? Quiero saber, aprende, quiero saber todo el lore de este juego Bueno, este es el lore de este juego Se va a llamar enseñando a jugar al nube Mirá un grado de Dillo muy importante, explica todo Si, es verdad, es Es bastante bueno ¿Vol? De Vol, sí que hacemos como la serie de gamer La de... El nube El pro Y yo Y vos sos el nube Vos sos el pro y Matías el yo El yo El yo No, Matías es el... Matías es el pro Yo soy el pro Y vos sos el nube No hay yo Si, pero boludo Para que se quede bien el titulo El nube, el pro y yo Venido, otro video de TheGamer Donde disfrutarás algo diferente Relajate, acomodate Siente la atención Venido Venido Venido, hay que buscar una... ¿Querés ver donde están los mutantes? Si, veo Hay una... No, no vaya Hay una... Hay una cueva que apenas entras está llena Que hay donde está la katana Boludo Me estoy tratando de frío Porque está lloviendo Hay que ir a un lugar donde no lloras Tengo que ir a otro video de TheGamer Son en el libro que te vas a hacer algo diferente Relajate, acomodate Siente la atención Siente cruzando eso Oye, espera, espera Mamá está jugada bien Mamá está jugada bien Oye, voy a ponerla Espera Hay una tira de comida Porque me estoy quedando de hambre No Eh... Eh... Ah... Un ruca Oh, no Hace una planta Hay un cajillo en la tarzulla, por cierto Agarré No, por si hay... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1. Dale, ¿Dale, Matías? ¿Qué hacé ahí? Le puesto dos, yo te dije que hay una calla en el atrás, yo me dije, no mentira. Yo también quiero una La vio todo al gordito Ah, Matías, no Sos un bobo Espera, ¿cómo lo revivo? Ahí está Bueno, me dieron por el cloro Eh, estoy muriendo, chicas Chicas, me estoy muriendo, chicas Me voy a morir de frío, chicas Sos un boludo, Matías Tenía toda la vida Ah, no, no se puede creer La concha de tu madre Son dos idiotas Yo, ¿qué dices? Ay, boludo Me cago en Matías Bueno, yo que vos me levantaba Iba para donde estaba él Y le pegaba un trocotroco Vas a ver cómo lo voy a violar Ahora cuando lo encuentre Me cago en Matías ¿Alguno tiene sabía? La sabía que te voy a sacar Dentro del orto ¿Yo qué hice? Te enojaste, bordo ¿Cómo te enojaste? Bordo, me lo torré a Matías Porque son dos boludos, boludos Somos dos patis tirados Ay, mierda Bueno, ¿hacemos una casa? Hacemos una casa No, no hagamos casa, estúpidos Vamos a ver otra isla Tengo la lanza Pero hacemos una casa Retranca Pero, pelotudos Necesitamos cosas Vamos a hacer una Tranquilo, boludo Boludo, te enojaste Pero, boludo, sí Me cago en vos Me cago en vos, regalín, también ¿Qué dices? ¿Por qué eso es una casa? No, no se reñorbe No, porque vos me haces enojar De forma indígena Pero, el que se mató fue Yo no te maté Chica, nos sobraron muchos troncos Obriste Ey, vengan, vengan, vamos a dormir, chicas Secreto en la montaña Gájale a ti, te arrea Espera, aquí estaba guardando la partida Ahí está ¿Quién falta? ¿Quién falta? No, yo también la borra Vale, listo Dale, aceta, dé la aceta, boludo Ya leí Secreto en la montaña Bien Tienen mebetoides Vamos para una cueva Cuevoides Porque me estoy muriendo de hambre Yo también Me cago en Matías, boludo Estaba re bien Bueno Ese era un ciervo Vamos a conseguir Yo me voy a poner Eso, eso, que Ve que hijo de puta Ah, el coque no se murió ¿Cómo se murió Romeo, boludo? Me cago en vos La muerte de Romeo Se lo mariste por, boludo Boludo, la muerte de Romeo Pone tu cara en la cara de Rocho Una de las caras de Rocho Vintando Ay, como la mía La muerte de Romeo Decir a la peruana esa de ese caso ¿A quién? No, no, no Esperalo, yo, vos Boludo, la mamá de la Mati Ah, todo bien Pensé que era la mamá del boludo Regalí Mirá más toda la cocina, boludo Yo juego con mi mamá Te lo pido, por favor Yo juego con tu mamá Trato, bro Trato ¿Puedo joder con tu hermana? Sí, no tengo hermana Así que sí joder con mi hermana Bueno ¿Y con la hermana de Mati? Eh, chicas Acá hay un campamento pirata De rúcula Ahí voy, para ¿Vos qué te enojaste, recién? ¿Porque yo estaba o me mataron? ¿Eh? Me mataron ellos Me mataron ellos A mí ¡Pack! 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 Tengo cara trompada La concha de tu madre ¡Eh! 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 Dijiste la concha de tu madre No se jodan las madres No, pero le estoy diciendo ¡Eh! 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 Matías Que tengo toda la vida completa No te abolés Me cago en este aborigen ¿Por qué no matás a los pájaros, boludo? Para conseguir flecha Y comida ¿Quién dijo eso, boludo? Valentino Estamos coleccionando un árbol de figuritos ¿Cuál? El de Copa América ¿El nuevo? Sí, sí ¿Salió yo? Sí, yo salió ¿Alguno tiene comida para darme, por favor? Porque me quedo ganado de hambre Se va a ganar el chile y me corto los huevos Yo me cago de risa Van a Bolivia, ¿eh? ¿Sabías que todos ganaron un mundial? No Pero que están ahí Menos los invitados Ganaron un mundial ¿Eh? ¿Está bien, no? Vengo, chicas, pueden venir, por favor Que acá hay un bicho Y me va a quedar atrapado Ya que no tengo bolida Bolivia, Perú ¿Y coso? Bolivia, Perú y Paraguay Ganaron uno Todos ¿Igual? ¿Perú ganó un mundial? Sí, un mundial No, boludo Una Copa América Tonto Si ganaron un mundial Boludo Explota Explota, boludo Boludo Perú entró en un mundial Después de 38 años, boludo ¿Quién? Eh, Perú El año pasado Te pregunto Aquí, acá hay una cama, boludo Acá podemos dormir Le pertenece a todo lo malo Necesito Necesito, ¿cómo se llama esto? Eh, ¿cómo se llama esto, Beto? No me sale ahora Eh, comida Porque me voy a morir Callate, Valentino Rodrigo Acá tengo que cortar Acá hay comida No te llamó, Valentino No te llamó, Valentino Acá está donde Una Me parece que está donde está la katana Por acá Voy Pero no podemos ir Si no tengo comida, boludo No puedo resenar vibra No puedo ir por la verdad No puedo ir por la verdad ¿Qué hace? Porque tú, estoy caminando Y se cansa el chabón Corro un poco Y se cansa ¿Qué talad? Chica, me voy a mostrar ¿Desapareció? Desapareció la comida Porque Matías le pegó Matías Igual hay un montón de comida, boludo Dame comida, por favor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mato, dono Mato ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mate Así es lo que Son secretos Son las pruebas, Ana Igual no hay mucha de fe Bueno, aquí estamos de vuelta Después de un break por el boludo de regalín ¿Qué es este? Pero bueno, todavía no tengo ni comida No lamento Lola 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 Palus A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi comida? Che, vení que acá Hay para hacer Bueno ¿Y para comida? Vení, Herrera ¿Querés comida? Sí, quiero comida Chocme la de R Vení, vení O, Herrera Acá hay un montón de lagartos Para matar y hacer Una comadura Ahí está Pero dame comida Chocme lo acá Eh, ahí está Me falta dos hojas No, tres No, me falta una hoja No, me falta menos ¿Qué? No, me falta menos Falta una hoja, por favor Se lo pide de rodillas, amigo ¿A dónde? Mirá Ahí falta una hoja ¿A dónde, boludo? Acá Acá La haces otra vez el líder y te quedan Ahí está, y ahí me tengo que comer Va, allá está la cueva, vamos Esperá que vamos a conseguir comida y un poco de la pastura No, esta vez estoy matando pájaros para rea, sí, como un poco No ves que... ¡Ahí me quemé, qué pelotumo que soy! Bueno, así se murió rea Gente, y así es como morí Ahora me falta medicina, mamá ¡No, pará! Me pegaron un golpazo y se me ha muerto, boludo Golpazo Me refiere ¡Vos ya te voliste! ¡Sos un boludo, boludo! Acá es que te podés comer la comida Sí, es lo que estoy haciendo Quiero recuperar la comida Y ahora... Necesito vida Anda cagada, ¿qué querés que te chupa el culo también? No sé cómo conseguirla, boludo No sé cómo conseguirla, boludo ¿Cómo conseguirla? No sé cómo conseguirla Vamos a la trigo Ya puede que se juega la red Vamos a la cueva, vení Es el car ¿A la cueva? Sí O a la trigo Yo estoy haciendo la trigo A la cueva, vamos No, vale ¡Vengan, boludo! ¡Vengan, boludo! Che, vengan para acá, boludo Y a combinar Matías Y a combinar Le das a la i Vení para acá Seleccioná la... Seleccioná la mochila Y la cosa es la lanza Le das a combinar Y ahí te aparece Qué número que te dejaron Sí... No, me parece que me hagas, boludo Le das a la i Seleccioná la mochila La cosa que vos querés poner Y ya Está, boludo Le aparece que... Es donde querés poner Es que no... ¡Ahhh! Sí, ya sé Pero Romeo, si vos volés a evitarte mal Bueno... Me caso ¿Qué? ¿Escuchaste? Volvete bien Dale, Matías No me podés hacer nada porque tengo armadura Un pesazo, un saludo Me rompiste la armadura, boludo Y nos vemos en el siguiente Gameplay Dale, Matías ¡Me estás sacando toda la vida! Regalín Regalín, decíle algo Pará un toque, Matías ¿No ves que es el youtuber profesional acá? Te lo mereces Porque estaba gritando mucho ¡Ahhh! Boludo, pará un toque Pará, boludo Me dejaste sin vida Tengo que entrar a la cueva ahora ¡La concha de tu madre! ¡Jajaja! ¡Uy amigo se me va! ¡Hotel Fp! ¡Sos homogólico! ¡Vos, blu, si no fuera por el proveedor! ¡Juego! ¡Será el orden! ¡Chupame un huevo! ¡Joder, qué madre! ¡Si estás insultando arriba te mato! ¡Será la cola, homogólico! ¡Te mato, homogó! No, no hay que ir por... Es que no veo nada, bol! De por sí no veo nada sin estar en el agua, en el agua no veo menos. ¡Ah, Matías! ¡En serio te estoy diciendo! ¡Pero qué pedoso de pelotudo! ¡La concha de tu madre! ¡Joder! ¡Sos un idiota! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Se me explotó la pelanza! Bueno... 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 Y después de... Una larga caminata... Encontré el lugar donde estaba... ¡Joder! Estoy intentando trazar un perro... No hay perros en el juego... ¡Mati! ¿Qué es esto? ¡Mati! ¡Dale, vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale, regalín! ¿Están adentro? ¡Si! ¡Si! ¡Ay! ¿Por qué me dijiste que me estaba peleando contra una cosa y me estaba a punto de matar? ¿Quién te manda a pelear? ¡Pero estoy peleando contra un perro raro! ¡No hay perros en el fuego, boludo! ¿Qué es esto? ¿Será un ruido? ¡No sé! ¡Era una mancha roja rancia, amigo! Con forma de perro... ¡Che! ¿Por acá no estaba el mutante? ¡Uh! ¡La concha es mal! ¡Joder! 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 ¡No! 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 ¡No, boludo! ¡Si! ¡Aca! ¡Aca! ¡Están los mutantes! ¿Aca? ¡Si! ¡Aca seguro que está el mutante! ¡Una por la! Espera, ¿no? Espera que tengo una vengala. Ahora voy a tirar una vengala por acá. ¿Ya hace la vengala? ¡Tira la vengala! ¡Así vemos! ¡Ya se ve! ¡Ya! ¡Tira la vengala! ¡Ya fue! ¡Tira la vengala! ¡Ya! 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 Tienes que prender el primero, antes de tirarla. ¿Y cómo la prendas? ¿Qué di derecho? Ah, ¿por qué nadie me dijo que se prendía con click derecho? Pero es obvio. ¿Qué sé, boludo? Tengo que haber investigado un molotov por allá. No hay más ahí, no. Escuché, Berit. A ver vemos cómo juega el regalín. ¡Ah! 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 ¡Pero no, miro! ¡Ah! 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 Me voy a morir. Tomaste un palacio también. No tengo un palacio de temor. Uy, acá hay un palacio. Es una armadura, boludo, completa. ¿Cómo estás una armadura completa? Poner fogata y metes a los for... Metes, esa for... ¿Qué haces fogata? ¡Ah! 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 Dejo un cuerpo acá. Me voy a buscar a Lul. Abas el cuerpo. Tiras el cuerpo acá. ¡Qué filma, Matías! el el un por fin la ropa tiene la granada por favor y otras en la foto de los puntos Tum 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 Che, rameo, no me acuerdo Bueno, porque estoy cambiando un poco, porque tú dices Rameo, ponele No tengo más ojo No, pero No No sé Puedes lo que les he pedido Yo no tengo Bueno Entonces, yo no sé Yo en mi apoya me llevo, por otro poder Hasta Aparte En el líder voy a morir mucho No, acá es el otro Acá es el otro Me parece que sí Estaba pensando en eso A ver, me tiro por abajo abajo No, por acá no No, por acá no A dar un punter de un gol Fui tan profundo, me voy a morir seguramente Así que soy por delante No, 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 no Por atrás Si soy más malo que el otro Y un gol de la luz siempre saca un montón Al final Acaba el pelot de la luz No, no No! Acá es el pedazo 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 ¡A ver! A ver, ya voy... ¡Ah, no me hagas! ¡Corre, corre! ¡Mira, corre! ¡Para! ¡Tonto! ¿Otra vez? ¡Para, tonto! Por acá estaba el... el... el motante Acá estaba el motante Acá hay qué? ¡Uno monco, hijo de puta! No, mirá lo que viene por ahí, corre boludo No, me agarró un relaje encima Alto la das ¡Corre! Esperate Esa que sí, el comandante boludo, ¿viste? Vení, vení, Matías Yo me sacrifico Corran, chicas, voy a hacer un sacrificio Tiner, serían en la mitad, corran, corran, corran Matías, vení de ahí La concha, la rea Casi me mata, el idiota Creo que matamos No, yo no puedo hacer nada Hey, chicas, tengo boca para poner el fuego A ver, pone A ver poné A ver poné A ver poné Igual Para que sirve la mapea? Para que sirve la mapea? Los bombos Bien Prendemos Muy bien, muy bien Ahí traemos los demás cuerpos Si, si, vamos a buscar los demás cuerpos Acá hay otro Bien, bien Vamos a hacernos saltar madura Acá hay otro De seguro acá tendrá que estar en un tanto Porque traemos con Uno a tres Bueno, no hay ya, mire, cambia Otro por acá Uh, me estás tirando tú Acá hay un No se va para allá ¿Porque los tres? O no se va a trabajar ¿Y porqué los tres me decideras de ilgili un700? No, no. ¿Que, ChHH? Bueno, no me tiré la costra A ver qué me tiró Porqué me tiré todo A ver qué me tiré todo ¡No, mamá! ¡Sale! ¡Me entusias de todo el pase! ¡Para como juego! ¡Está todo espirajoso, papá! ¡Está todo espirajoso, papá! ¡Está todo espirajoso, papá! ¡Esta culcana parte! ¿Por qué la venís a dejar? No me culpa que va a mamar con mamá. ¡Uuu! ¡Oh! ¡Le van a caer al chulio! La van a... La muerte de regalín se va a llamar el video. No me pases a ver ¡Aah, papá! No me peguen! ¡Ah, papá! No me peguen! ¡Aah! ¡Luz? Dejalo devacer aquí... Dejalo devacer, papá. ¡Ja, ja! Che, por acá Me parece que había algo Che, ¿y rega? Yo seguro lo he arrancado No, no, no No, 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 no ¿Quieres llorar? Lo quiero que no vendas Le pegan en la casa Casi muere, sale mal ¿Qué pasó, subraya? Mi papá vino, me sacó el colchón Y me tiró toda la gaseosa arriba del patio Y quedó al piso ¿Qué pasa que mi mamá está embarazada, boludo? ¿Qué es ese botón de armadura, boludo? Está celoso No, lo que pasa es que mi mamá está embarazada y no pueden dormir bien porque me va a dormir muy incómodo y yo no puedo dormir así Vení, vengan para acá Hay gente de comida porque me da mal ¿Sí? Hay garrafos boludo, aparecen Yo tengo un montón de armadura, boludo Rafael, todo lo bueno Es que me dan, boludo, por favor, no tengo nada yo Yo tampoco, ah, yo tengo una, pero bueno Yo lo hace todo, boludo Dame una, dame una de tus armaduras Chupad Tengo, boludo, boludo, eso, re No, dame una de tus armaduras Oh, fuck Oh, fuck Ay, placa es que está caliente, ¿sí? Después te clave Yo ya perdí mi lanza No, te doy, eh, mierda Oh, fuck No, 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 no Es un trato de aceptar Un qué? Es un trato de aceptar Adiós Nos tiramos abajo, boludo 5, 2, medio Uy Muere, infeliz la tribu del regalín no se lo voy a arreglar eh pensé que nal.. tiene comida usted no No, no, ahí está, mirá, no, cagamos No, 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 no te sacrifique No, estúpido Pará, boludo Estoy buscando el ángulo para tirársela No, pará que le tiro dinamita Yo también, boludo, te paso Con esto se mata Estoy re malabro tirando dinamita Ahí murió Vamos No, 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 no Ayuda, ayuda Ahí murió Yo me entré más, agarro la Ah, ahí, ahí flotó Cuidado Ah, cierto, para No te da nada, ¿verdad? No, cuando flotan No te lo jacobro Ey, si donan, por favor Acá está la llave, boludo ¿Dónde? Acá Mirá, encontramos la llave, boludo Y la cámara, la cámara La llave para el final tenemos Tenemos la llave para el final, boludo Bien, yo diría que acá vamos a ver Dale que nos terminamos el juego hoy No, yo diría que por acá dejemos el gameplay Y la cerramos en el próximo Dejamos el gameplay por acá, hijos de puta Y de... Bonjour Bueno, bonjour no, no Bombwayash, arriba de Erchi Y hasta el próximo video que estamos más cerca del final que de lo que pensamos Y no olviden suscribirse, darle a la campanita, like, guiar y comentar siempre es bueno Y tampoco olvídense de suscribirse al canal de Realin y de Rowa Hasta la próxima amigos Ya duérmanse, porque a esta hora sale Ayuwoki Bocca... Bocca... Bocca...